Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cinehormiga.com Yo soy Ricardo Cayuela Hoy vamos a estar hablando sobre Cómo transfiero un videoclip Desde Adobe Premiere Pro A Adobe After Effects Y comenzamos Vamos a decir que yo tengo un videoclip Donde yo quisiera estabilizar ¿Puedo estabilizar? Estabilizarlo ¿Cómo lo hago? Voy a dar un right click al videoclip Voy a decir Replace with After Effects Composition ¿Verdad? Porque yo quiero estabilizar mi tiro Utilizando la herramienta de Warp Stabilizer Que se encuentra en Adobe After Effects Así que yo quiero reemplazar ese videoclip Con un archivo Una composición de After Effects Así que le voy a poner un nombre significativo Video Estabilizado Y entonces tengo el videoclip Así que si le doy play Automáticamente usted puede ver que tengo el videoclip Busco Warp Stabilizer O el efecto Clico y arrastro Lo coloco Y automáticamente me va a empezar a analizar el clip Para entonces hacer lo que se llama La estabilización de ese tiro Esperamos un momento en lo que termina de estabilizarlo Ya termino de renderizar El proceso Así que doy un render Y automáticamente veo que entonces me estabilizó el tiro Quiero que sepa que no solamente me funciona Con este efecto Yo si de momento quisiera hacer algún tipo De ajuste a la imagen A ver si quiero añadirle Unas colorizaciones, etc. Y hacerlo Hacer algún efecto con ella Automáticamente también se va a reflejar En Premiere Voy a Premiere Y automáticamente usted va a ver Que se aplica el efecto inmediatamente Si de momento no me gusta Vuelvo otra vez a After Effects Y quiero hacer otra cosa Vuelvo y regreso Y automáticamente se comunica Así que dentro de la secuencia de Premiere Voy a tener entonces Una composición De After Effects Y usted puede seguir su edición Lo más normal Ni lo más común corriente Como usted prefiera Así que te invito a Sinomiga.com El blog donde voy a estar escribiendo Artículos relacionados a cinematografía Le agradezco siempre la sintonía Muchas gracias mi gente Y hasta una próxima ocasión Bye bye